Uuuuuh Que cosas tiene la vida Difícil de comprenderse Hoy que logré conocerte Algo muy raro pasó Aquí dentro de mi pecho Sentí una corazonada Fueron como campanadas Que daba mi corazón Un corazón que moría Sin cariño y sin amor Has venido al revivirlo Bendita sea solo tu Ya se acabaron mis penas Ya no sufre el pecho mío Porque tu serás el nido Que anhela mi corazón Un corazón que moría Sin cariño y sin amor Has venido al revivirlo Bendita sea solo tu Bendita sea solo tu Ya se acabaron mis penas Ya no sufre el pecho mío Porque tu serás el nido Que anhela mi corazón ¡No sufre el pecho hay en laause! ¡No sufre mi corazón! ¡No, no sufre el pecho! ¡No sufre! Gracias.